¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy y en esta ocasión hay muchas cosas que contar, así que sin más dilación me voy directamente a el Discord que tengo, donde os voy a mostrar lo que ha pasado y lo que está por venir. Como podéis ver ya tenemos preparados los siguientes eventos de cara al Granblue Fantasy, tenemos aquí que ya terminó la Guild Wars que hemos jugado ahora mismo y ya tenemos las fechas para la siguiente que sería con voces de fuego, ¿eso qué conlleva? Pues que vamos a tener que preparar nuestras gris de fuego. Ahora mismo se han popularizado algunas en las que hay un personaje SSR de Katana que hace ella sola 19 millones de daño, así que es muy sencillo llegar a la OTK con ella, ¿eso qué conlleva? Pues que si la tenéis pues va a ir bastante encarado lo que tenéis que farmear para esa grid, si no pues ir preparándola de cara a otras cosas porque hay mucha variedad para poder desarrollarlo. De cara a si ya tenéis fuego preparado pues podéis preocuparos de la siguiente que es con voces de tierra, así que preparad vuestros personajes de viento para poder hacerlo. Habiendo ya a Narmaya, la Narmaya Gran, pues es bastante sencillo si la tenéis a ella, simplemente la metéis a ella y ella hace todo el daño necesario. Pero bueno, es otra cosa más que está bien tenerla presente para estas cosas. Ya de cara a otras cositas que no se han preparado, pues tenemos ahora mismo que hemos llegado a agosto. Ya habréis notado que teníamos muchos bufos, teníamos muchas facilidades como podéis estar viendo aquí, los bufos de experiencia, reducción de coste de las raids, pero eso era porque habían alcanzado ciertos millones de jugadores. Ahora, como estamos en agosto, pues todo eso se mantiene, se extiende durante todo el mes y entre eso pues tenemos también tiradas singulares que vamos a tener a partir del 13 de agosto, como estábamos teniendo ahora mismo. Pero estamos en agosto y entonces aquí el bufo viene al principio del todo. Tenemos los del día 1 al día 13 tiradas de 10 gratuitas con 200 cristales acompañándolas. Así que vamos a tener muchísimas tiradas y el banner que tenemos ahora mismo es muy bueno, aprovecharlo, porque hay personajes gran, hay personajes de los nuevos que son muy decentes algunos de ellos. Por ejemplo, Poseidón es gran y es bastante bueno, es como una vez que le de Grimmir de San Valentín u otras cosas y os van a ir muy bien estas tiradas ahora mismo. También fijaros de que duran mucho tiempo, duran 13 días, así que vamos a tener posibilidades de incluso hacer Spark en esta ocasión. Yo no sé si me lo voy a hacer, pero posiblemente no. Ahora mismo los personajes que han salido son muy buenos, pero claro, depende de las prioridades que tengáis o si queréis algún personaje más adelante. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, hablando de más adelante, los eventos. Ahora mismo tenemos el de Auguste of the Dead, que es el evento actual de los zombies, que está muy divertida la campaña, pero lo importante es los personajes que nos ha traído que son muy buenos. Y posterior a esto, pues tenemos ya eventitos muy interesantes. Tenemos el Raiders of the Dead, que vamos a necesitarlo. Si tenéis a la chica de la katana que os estoy diciendo, pues necesitaréis dos katanas mínimos en la grid, que las conseguiréis en este evento. Si no, pues siempre viene bien tener ahí para conseguir avanzar en el tema de las armas seráficas, porque se suelen hacer aquí la mayor parte de los Kielin y Huanlong, y también están las armas de ellos mismos. Incluso podréis dedicar algunos recursos a conseguir su summon, si queréis aprovecharlo para esta Guild Wars, porque necesitáis alguna summon de ese elemento que os proporciona ese tipo de herramientas que os proporcionan esas summon en concreto. Después tenemos un rerun de un evento, que eso que significa, pues tenemos un evento en el cual simplemente al entrar, si ya lo habéis completado previamente, conseguiréis de golpe muchos cristales y podréis dedicaros a otra cosa, porque ya habéis completado ese evento, y cumplir las misiones diarias. Así que no impedirá prácticamente nada vuestro farmeo diario. También, posterior a esto y justo antes de la Guild Wars, tenemos un Xeno Ifrit. Eso implica que podremos conseguir la katana y el hacha, y a lo mejor, si tenemos mucha suerte, esa katana le consiguen una estrella extra. Eso podría ayudar mucho, porque la Guild, que os estoy diciendo, con la chica esta de la katana, pues requiere ese arma en concreto también, como arma principal. Entonces, es una cosa interesante que podéis tener acceso a este Xeno Ifrit, ya sea por eso o por simplemente conseguir el hacha al máximo, que os da... es un arma con estamina y siempre viene bien. Y posterior a eso, pues tenemos otro evento del cual aún no sabemos nada. Y como podéis estar viendo aquí, tenemos una corrección que ha habido, que os voy a poner en situación. Ahora mismo estamos en un evento que normalmente suelen regalar muchas cosas los de C Games, que es agosto. En agosto regalan muchas cosas, pero en esta ocasión han querido que vaya a través de las misiones. Y viendo que eran muy exigentes, han reducido esa exigencia de tener todas las misiones cumplidas, lo han reducido a que con 75 misiones se cumpla y te den todos los premios. ¿Y qué son esos premios? Un momentito y os pongo ello. Aquí podemos ver que los premios en concreto son, con 10 misiones te darían un anillo. El anillo, bueno, es algo que te cae por muchos lados, pero ya a partir de las 15 misiones ya sale mucho más interesante esto. Tenemos que con 25 misiones tenéis un ticket de un personaje SSR asegurado, y además es de tipo Playbeam Grounds, que sabéis que eso significa que hasta el momento en el cual consigues el ticket, todo lo anterior puede salir en ese ticket, pero no lo posterior, así que tiradlo en el momento si lo veis apropiado, porque no influye ni en la Spark ni nada por el estilo. Pero es un SSR asegurado, que no tiene por qué ser un personaje o una Summon, puede ser incluso un arma de lunas, y como te toque una muy buena, pues puede que triunfes. Ya con 45 misiones tenemos un ticket de 10, que eso no está mal, son 3.000 cristales en forma de una tirada, no tienes que ir acumulando y ir contando con ello. Ya con 60 misiones tenemos una Gold Moon, pues muy bien, una Gold Moon es como si te tocara un personaje SSR que ya tienes, no es la gran cosa, pero bueno, es otra más que se suma ahí, si queréis un 0 ticket. Y esta es la admisión que más le importa a todo el mundo, una piedra solar de estas, una Sunline Stone, que prácticamente es el objeto más complicado de obtener y que se necesita para muchas cosas. Sobre todo en Arcarum tenéis que reservar ya 10 de estas piedras para poder completar la Summon de Arcarum. Entonces ya te quedan muy pocas opciones para utilizar piedras de estas en otras Summon que te vayan tocando. Y teniendo en cuenta que ya han salido esto de que las ciertas Summon pueden alcanzar quinta estrella, llegar al nivel 200 y demás, pues es bastante interesante el conseguir de estas piedras. Ya, bueno, a ver qué tal os va a vosotros, pero yo voy a completar todas las misiones estas. Y os preguntaréis, ¿y estas misiones dónde están Nipper? Pues un momentito y os lo muestro. Perdón todos los cambios que estoy haciendo, pero como se me estropeó el sistema de grabado, lo he tenido que rehacer todo de cero y esta es la forma más rápida que he podido organizarme. Aquí iríamos a la pantalla principal del juego. Podéis ver aquí en las misiones, ahora mismo estamos en domingo, mañana es lunes, se van a recetar las semanales. Pero podéis ver que en las recurrentes hay unas mensuales que nos han puesto que van a durar durante todo el mes de agosto. ¿Y qué son esas misiones? Pues aquí vemos que son muy sencillas conseguir 2.000 chips en casino, es extremadamente sencillo, lo puedes conseguir con 4 veces al bingo o lo que sea. Esto yo creo que es prácticamente para que se acuerde la gente que existe el bingo. Y después podéis ver, en derrotar a una Tiamatomega, Colossus, Lebertán, etc. O sea, muy, muy extremadamente sencillo todo esto que estáis viendo aquí. Europa, ya iríamos a las raíces un poquito superiores, pero no tienes por qué ser tú el que la inicie. Yo las puedo hacer por mí mismo, pero no tienes por qué hacerla tú en solo. Puedes simplemente abrirla y que la hagan otro. Tú estás participando, completas la misión. Y estas son recurrentes. Así que pensar, esta es la misión 1, después está la misión 2. Y así hasta 75 misiones. Recuerda que hay que alcanzar 75 misiones y hay más de 75. Simplemente conseguiríais aquí muchos pendants de los dorados, muchas experiencias, que esto para aquellos que seáis de niño bajo os importa mucho más que para aquellos que ya superamos el nivel 165. Que 5.000 no se nota mucho, es prácticamente unos slimes. Pero bueno, estos son gratuitos, te van a caer de todas formas. Y aquí, por ejemplo, dice Join or start un Wandos. Ahí está el tema. Estos ya son los dragoncitos. Yo ahora mismo estoy haciendo los dragones en solo, intentando derrotarlos en solitario, pero en multi simplemente pues van a salir muchos porque las armas de los dragones son muy buenos. Y seguramente ahora vais a ver un gran cúmulo de misiones y de raids que se van a abrir simplemente por estas misiones o porque ya están preparándose de cara a la Guild Wars. Más misiones así que puede haber raras aquí más adelante. Pues como podéis ver, no hay muchas más. Dark Router, tal vez, y el de Fett en la Ascension. Estas serían las más complicadas de llegar a encontraros porque o son de que cuando se abren la gente las llena rapidísimamente y por eso seguramente pusieron lo de que completar todas las misiones no, pero 65 sí. Porque estas misiones seguramente habrá muchos de los que quede sin completarlas. Y ahora vamos directamente a lo que tengo, que no he hecho, que me he estado guardando para poder hacerlo con vosotros, que son mis tiradas diarias. Y para eso pues vamos a hablar de qué nos han traído aquí. Tenemos a unos personajes que vienen bastante sexys para veranito. Tenemos a Meteira, tenemos a nuestra querida Mez, que viene muy muy bonita, y Poseidón. Poseidón es una bestia, es un personaje tipo gran, así que sale muy rentable tanto el arma como él, como personaje, pero estas señoritas no las quitéis de vista porque son bastante decentes en las dos. Ella amplifica el daño que puede proporcionar el resto de aliados. Meteira tiene muchísimos que puede quitarle cristales al boss y eso sabéis que siempre viene muy bien tanto para ponerlo en full auto como para tú luchar en bosses de grandísimo nivel. Es de, por ejemplo, dar rupture o bichos de ese estilo, le quitas cristales y estás retrasando el nuke que te va a matar a todo el equipo sí o sí. Entonces, está muy pero que muy bien. Y, pues nada, voy a hacer mi tirada diaria de 10, que como sabéis, tenemos todos una tirada diaria y estas, recordad hacerlas porque si no se pierden. Voy a intentar subir el vídeo antes de que sea el reces para que no perdáis esta misión, aquellos que no jueguéis a diario. Y, en las tiradas individuales en ningún momento me tocó ninguna SSR y hoy no iba a ser diferente. A ver, a ver. Oh, mentía, mentía, una SSR. Voy a saltar todo. A ver, a ver si me toca algo nuevo. No, y además esta summon ya la tenía Satir. Bueno, es una summon decentilla. Y también, se me olvidó de comentaros que tenemos un cofre diario. El cofre diario puede ser un poco, completo desastre o puede salirte algo adecente. A ver, quién me toca a mí. Oh, cristalcitos. Eso, de cara al Spark, son 3.000 cristales. Esto es un tique de 10. Me ha salido. Ey, compensa perfectamente todo. Me ha salido bastante bien la tirada de hoy. Y nada, espero que tengáis mínimamente la misma suerte que he tenido yo o superior y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Sobre eso, de directos. Ayer participé en el casteo de un torneo de comunidad y espero que eso se aumente con el paso del tiempo para estar atentos de lo que voy haciendo. Recordad que tenéis siempre mi Twitter y mi Discord para que os vaya informando de si participo en algún evento en concreto, si intento promocionar en algún torneo o si queréis participar en algún torneo y yo me entero, pues por ahí estará sobre todo en Discord. Ahora sí que sí, me despido, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Y si tenéis alguna recomendación o alguna petición, hacérmela en los comentarios. Siempre los leo, así que ahí os espero. Hasta ahora. Patatila, grábalo, porque esta tirada no la puedo repetir.